Hola, muy buenos días mis queridos amigos y mis bellas amigas, les saludo, deseando que se encuentren bien, les saludo y agradeciendo también a Diosito lindo, verdad, por permitir estar otro día más acá, pues como ven mis amigos, hoy me puse a barrer, dije yo no levantar, voy a barrer, por allá está la bolqueta de Leonardo, él me anduvo ayudando a recoger basura, por eso la tiene toda sucia, pues y aparte de eso, pues después de esto, nos fuimos a buscar leña, por acá estamos jalando, y ya me voy a ir yo, porque ya vine a dejar un viaje, ahorita está Douglas, este, acerrando el palo, pues gracias a un señor que nos regaló leña, por ahí va mi papá con un trozo, me está ayudando a dejarla, porque hay unos trozos gruesos y hay unos delgados, yo no estoy jalando los más delgados y él los más gruesos con Douglas, pues ya me voy a ir para allá donde él, verdad, porque ya que las personas regalan leña a uno, pues hay que aprovechar también, verdad, porque en el invierno sí cuesta, porque todo, todo lo que es la leña se moja, también en el verano, de aprovechar a jalar bastante para el invierno, pues, ya bueno, ya tiene leña guardadita, y él solo va a estar sacando para echar las tortillas y cocer los frijolitos, bueno, ya me voy a ir para donde él. Voy a empezar a grabar de acá. Este camino está bien estrechito. Pero ya vamos a ver si movemos el cerco de aquí, si vamos a moverlo, vamos a hacer más para adentro, porque está muy a la orilla. El problema es que la vez pasada que millo crució, entró todo acá, por acá fue donde entró lo que es la casa, no entró a mi casa, pero sí entró lo que es el patio, allá. Ahí está el amiguito de Leonardo. Leonardo por allá abajo está también. Seguimos en la caminata, ¿verdad? Está bastante lejos. A mí siempre me ha gustado la leña todo el tiempo, desde que estaba soltera. Recuerda cuando tenía como unos 10 años, fuimos otra leña con mi mamá. Yo era venecia, yo quería llevar bastante, me dice ella, no vas a poder con bastante leña. Venecia, yo sí voy a poder. Bueno, me lo metí un poquito más de leño a mi rollo, a la hora que me lo alcé, yo en un solo caí sentado, y me puse a llorar. Qué locura, digo yo. Por néxame, se llegó a ser bien néxame. Ya ves que no podía. A veces uno de verdad es bien necio, ¿verdad? Por más que los papás le digan, no, eso no está bien. Pero uno dice que sí, que sí, que sí está bien. Y pues, cuando uno tiene hijos, ahí entiende todo, ¿verdad? que los papás siempre tienen razón, porque a veces Leonardo quiere hacer tal cosa, y le digo yo, eso no. Y él me dice que sí, y yo le digo que no. Y me recuerdo yo de, de lo que yo sé antes, que a veces alguna travesura me decía mi mamá, ¿por qué hiciste eso? Y decía yo, no, yo no fui. ¿Vos fuiste porque yo te vi? No, es que yo no fui, le decía yo. Bueno, y al final me, pues ser mentidosa me, me pegaba, pero ni modo, así aprende uno. Pero, gracias a, los consejos de mi viejita, porque yo así le digo, mi viejita linda, que la amo mucho. Gracias a los consejos de ella, pues, estoy acá, y estoy bien, miren, por ahí está Leonardo. Ha venido a buscar leña. Miren, toda esa aguamaría, cuando el río creció, se salió para acá. Y se llevó parte de leña de aquí también. Entonces, es algo que he quedado allí, es algo que he quedado retenido. Por allá está mi familia, está mi mamá, mi papá, Dura, y mi hermana Jacqueline. No me acuerdo si nadie menciona el nombre de ella, pero el nombre de mi hermana es Jacqueline. Más que todo es Jacqueline, pero yo Jackie, le digo. Por ahí anda toda la familia, miren la perrita que la, Jacqueline tiene. Kira. Anda paseando por acá. Esta parte está algo verde, ¿verdad? Sí. Me vine a subir a una piedra para ver más de lo alto. Vean. Por allá es un hoyo y también todo y todo eso estaba lleno de agua. Llegaba hasta allá, ponen hasta aquella bolsa blanca. Llegaba de agua. Por allá está Dura. Aquí he sacado la, si ven ustedes ahí, se ve la leña seca, esos trozos. Y aquello que está verde pues es por el palo porque las puntas estaban secas y ya lo demás estaba algo verde. Pero como les expliqué al principio, ¿verdad? Que andamos con permiso del dueño de acá porque él nos ha regalado ese palo. Todo ese palo nos regaló desde hace como, creo que hace como unos seis meses quizás nos regaló ese palo y cuando él nos dijo que estaba bien verde, pero entre más fue pasando el tiempo se fue secando y hoy pues yo ayer le dije que lo iba a venir a sacar. Ya no había dicho para que lo veníamos a traer pero como dije yo hay que volver a decir porque a veces a las personas se les olvida. Bueno, pues le volví a decir ayer que lo vi. Y me dijo va, está bien, anda a sacarlo. Me dijo ahí está. que tal? ¡Gracias! 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 Aprovechar ahí para hacer algo en la casa, ya sea algún mueblecito, aunque sea una mesa. Así que de antemano pues gracias y bien la gente pues aquí siempre adelante ¿Verdad? Con ayuda de Dios y con bendición pues y... Y gracias por el apoyo también, Dios me los bendiga. Bueno, ya está Leonardo, no se da cuenta que lo estoy grabando, supuestamente está haciendo un hoyito para enterrar ese palito que tiene ahí. uno de niños bien curioso mira miro yo de mi cipotón que bien grandote está allá me acuerdo cuando estaba bien chiquitito y yo está bien grandote miren un montón de orejitas bueno acá en el salvador así le decimos a los boladitos que salen en los palos orejas bueno amigos acá con esto me despido deseando que se encuentren bien que Dios me lo bendiga a todos bendiciones y gracias por ver siempre nuestro contenido